Chamacones dice... ¡Vámonos bailando! Compartiendo por ahí, compartiendo ¡Vámonos bailando! Y eso se llama... El coronavirus ¡Bailando, chacita! ¡Vámonos bailando! ¡Rico! ¡Sí! ¡Saborcito! ¡Y cumbia! Esta es una locura, quédate en casa No hay que salir Por el coronavirus, la cuarentena hay que seguir Esta pandemia tiene con mucho pánico a mi país Y hasta en mi tierra linda, mi catemaco No hay que salir, dice... La cuarentena llegó La cuarentena es aquí Y mis tocadas bien cansuradas Así no puedo vivir La cuarentena llegó La cuarentena es aquí Prende el wifi y ponte en línea que vamos a transmitir ¡Vámonos bailando! Compartiendo amiguitos, compartiendo todos ¡Sup! 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 Llegó la cuarentena, saca de bajo Veracruz ¡Bailando, bailando! ¡Sup! 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 ¡S! Y mis tocadas bien cansuradas Así no puedo vivir La cuarentena llegó La cuarentena es aquí Prende el guacán y ponte en línea que vamos a transmitir Y claro, por supuesto, la cuarentena